El peor día tal vez fue ese, y el otro día que tuve 38,9 de calentura, horrible, y más que soy asmático, por suerte no me dio el pulmón. No me queda ni arriba ni más. No me queda ni arriba ni más. Mira, como esta audiencia me la diste como ocho meses después, y nos ponemos el tema... Una palabra. Una palabra. Una palabra. Pues sí. No sé por qué, por cuál tema quería empezar, o sea, hay unos temas que podemos empezar, pero sí hay que ser inquilados. ¿Puedo hablar con franqueza? Sí. Sin temores empresariales ni nada, y despido laboral. Ahora. Madre mía la tigre. Sinceramente han habido días que quiero tirar la toalla. Han habido un verbo a veces, en las que yo, puta, de verdad, no encajo, o sea, no estoy cumpliendo con los roles que tienen que ser. Además de eso, pues, puta, que estamos sin recursos y nada, y, tipo, en el inicio de la pandemia, pedíamos mascarillas a Capre, y ni mierda, así que también yo las pagaba, ¿verdad? De ahí, los primeros meses que estuvimos en la casa, puta, yo pagué el agua cristal, pagaban, ¿qué? Puta, vaya, se jodía la camioneta, y como, para que no se fuera allá y sacar el presupuesto y quedarnos sin camioneta, yo la mandaba a Blindasal, me la reparaban, se jodía el chip de la llave, yo la mandé a reparar, se jodía, no sé qué. De hecho, ahorita que le entregaron del taller, no funciona el aire, así que mañana la voy a llevar a que le pongan los gases, ya. De cada tres meses que ando yo en camioneta, uno y medio ando yo en mi carro. Ajá. Eh... De, a, a, a los tigres asignados a mí, de, de mi bolsa, es que lo de subbiáticos. Puta, entonces, entenderás que para mí es una, es una gran carga. O sea, y... Puta. ¿Y por qué que te ha platicado el tiempo que hicimos? No soy mierda como persona. No, eh, me refiero a, a por qué, por qué, si ellos tienen derecho al biático, ¿por qué no...? No le dan biático a ti. No, ¿le dan biático? No, no le dan. Entonces, puta, ganan cuatrocientos y, 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 y algo y van a tener que andar. Mira, mensualmente serán sus 500 pesos, porque son 4, yo de eso no me quedo, solo son cosas que yo expongo. Puta, entonces han venido un montón de cosas, puta que vaya, yo estoy bien trabado con un crédito de la Yamaha, yo recibo 3,171 libres y aún así estoy trabado por otras cosas, te recuerdas el tema de los chalecos, yo he pagado 8,000 de eso, porque cuando Bonjar llegué a un acuerdo que yo salió a pagar, yo no iba a quedar mal con él, esos chalecos, la factura aquí vino y la factura no se devolvió, los que van adentro, los que la columna presidencial está utilizando, que la factura era de 32,000 bolas, si, si, yo he pagado 8,000 bolas de eso, entonces, ese día que vos saliste de la casa DN, te recuerdas que él tenía una babasada en los ojos porque unos bolos chucos le habían pasado y estaba chingado, ese día yo le presenté la opción esa, de los chalecos, a Solís le aparecieron y entonces se pidieron para la columna, entonces yo traje la factura y después me empiezan a preguntar por la factura y todo eso, Don Hasafí ya tuvo que haber pagado la, él iba a esa y, puta, pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, puta, pero vos si estás esperado de que lo que sucedió con el chaleco, de que el sonido que dijo a L.E., que vos le venía y yo que era agarado, no, los de N, los que yo le vi ese día a N, era donación, igual que lo que yo te conseguía vos para, lo que conseguí para vos y para Michelle, te recordaste, o sea, eso sí, lo que pasa es que para N sí venía, venía uno para Gabi que tenía busto y venía el de N, entonces fue que se lo enseñó a Solís que si le serviría para la columna, pero en ningún momento fue donación, los de N y los tuyos que fueron como 25 mil. ¿Por qué los dijeron que en ningún momento se habían mandado a comprar el chaleco? Mira, mi error fue cuando N me dijo dale, sin pedir autorización, entonces, puta, estoy pagando yo 8 mil, ya pagué, porque desde diciembre estoy pagando yo eso, te imaginas cómo estoy yo de pisado, entonces, puta, te diré, ayúdame en eso, o sea, estoy bien pisado, de ahí no tengo gastos de representación, puta, si yo te enseño las fotos de la cocina para 20 personas, es un stove así con dos quemadores, la refriera me han dado a comprar a una chiquita así y, puta, estamos chulones, la computadora mía, como me dieron una mierda, una loncherita así, pues ya no seguí chingando, que no tenía las especificaciones que yo necesitaba, ni las mínimas, y compré yo mi computadora, me compré un monitor de 49 pulgadas y una computadora para qué, puta, le saco el uso, pero lo estoy pagando yo, o sea, me costaron unos 12 mil vergas, pero es mía, por lo menos sé que me va a quedar a mí, lo de los chalecos sí lo siento medio injusto, porque puta, imagínate, aquel dijo que sí, lo están usando, y yo sabía que le estoy pagando esa mierda. Ok, yo voy a ver igual, ya lo puse ahí, porque a mí lo que me dijeron era eso, de que nadie sabía nada, de que no había... Lo que Miguel Caballero me mandó para vos, y para la Gaby, y para N, esos sí eran regalados. Ya vamos a ver cómo se mueve, la OND es de que vaya, cuando me dijiste vos, no fue autorizado, pues también me hubiera devuelto la factura y yo hubiera arreglado con don Oscar, pero la factura nunca se devolvió, la factura aquí quedó. Entonces ahí tiene que estar la factura. Sí, en septiembre de trajo. Ya te la voy a buscar, puede ser que te la busco. Hola, mira, tiene autorización, que te manden todo, porque tiene autorización, pero para ir lo pando, ahí tiene autorización. De hecho, me autorizaste comunicación por radio, yo tengo los radios, la mensualidad queda a 15 pesos, ya no tengo radios, porque me los cortaron, porque puta también yo pagando eso. Bueno, entonces, eso lo podríamos volver a actualizar. Sí. Ya que la cocina, que la puta, que el radio, que... Y de ahí, puta, eso que te mandé, yo no estoy, o sea, yo no me quejo del trabajo que se me da. Este es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Dice, 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 hay una, una factura, ¿como cuándo? Septiembre. Puta, septiembre del año pasado. Septiembre, octubre, de Blindasal. Que es de Blindasal, es de unos chaletos, activados. Como 32 mil pesos, el monto. Mire, si no quedaron activadas en algún lado, yo recuerdo que se levantaron cauditas de nevara. entre otras cosas pues me preocupa de que si vas a quedar como diputado yo te voy a ayudar en lo que se pueda y si me preocupa de que el siguiente secretario no entiendan lo que hagamos y nos manden a la mierda lo que hacemos más si nos ponen alguien como carolina recibo en todas no pero uno tiene escenario abs y el curso de acción abs entonces yo sé y imagínate cuánto me costó esta cita ocho meses nueve meses desde enero pues si se va de enero y no es de enero pues si bueno la onda de que mira yo lo que creo que te voy a decir es que no se te está sacando el culo o sea a eso es lo que yo pienso si pero ahí o sea que las fronteras mira son temas bien importantes a la verdad o sea de la puta estar monitoreando ese tipo de mierda bueno pues cuando 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 un verbo si cuando me mandó a fronteras ochenta y cuatro días pasamos en fronteras y venir a san salvador y durmiendo tres horas al día conseguí las donaciones de los drones uno se los dio a la pnc otro otro me lo mandaron los hermanos lejanos a mí y en tarea conjunta hemos estado monitoreando la frontera ochenta y cuatro días que le dieron más publicidad a la choli que andaba entregando agua a los militares que a nosotros que de verdad no estamos quedando el culo allá entonces me entendí que hay ciertas cosas que uno dice puta o sea el hijo puta de la choli va a dejar agua y le dan publicidad puta y uno que de verdad ochenta y cuatro días quedando ahí en el monte durmiendo en la camioneta tres horas ¿y has estado en contacto con la sofía? no ¿y con nuestros tamaños? no, tampoco ¿como para estar? porque pues si, en final ellos deben de ser conseguir las donaciones de los drones para la policía y ni la policía lo publicó lo tuve que publicar yo conseguí los uniformes y las botas para la pnc de los pilotos la policía no dice nada, yo lo publiqué hemos conseguido un montón de cosas yo te digo, yo sí tengo ambiciones políticas yo te digo, termine el quinquenio y yo tengo dos opciones una, correr como diputado si se puede y si no se puede, pues yo me voy a la mierda yo me voy a ver, tengo la ciudadanía y me retiro de esta mierda y así termina pero, puta nosotros hacemos un verbo mierda mucho más que Rogelio Rivas y Osiris juntos porque lo que y no estoy haciendo miedo al trabajo de nadie Rogelio Rivas sabe de seguridad lo que yo sé dije en el día siguiente o sea, nada entonces yo no estoy pidiendo el puesto de él pero, puta cuando él me dijo mira, que eres el asesor de seguridad nacional y cuál es el rol mira, tenés que tratar tenés que reunirte con los militares con la policía no sé qué 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 ver esto y puti yo no he hecho absolutamente nada hay consejos de ministros y ni siquiera estoy escuchando la mierda pues ni siquiera se me incluye en nada ¿y con Rogelio cómo estás? bien ¿trabajando? no, pero ¿trabajando? no, no o sea lo que yo le mando a Rogelio por aquí y por allá así que ¿y vos estás haciendo trabajo en inteligencia? sí aunque no se me cines pero sí y de hecho era uno de los temas que quiero tocar con vos ¿y cómo hacemos para para poner una inteligencia pública? se puede pero sin 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 ponerlo no lo puede hacer oficial ¿verdad? no sería serían servicios clandestinos paleta de chocolate y remeas entonces lo que yo bien dice el dicho que el que no llora no mamo entonces puta si a Sanabria le abrieron una secretaría que es duplicidad de la de comunicaciones porque técnicamente comunicaciones tiene que ver prensa puta para blindarnos tal vez una secretaría una dirección o una lo que puta sea pero asesor la gente lo asocia como externo o sea algo fuera o sea no vuelo ni llego puta por más que haga mico y perico y consiga las mierdas nunca tengo prensa nunca tengo ni mierda siempre puta el peor es nada y puta hasta Bax decía que el hombre es de se necesita más respeto que 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 el pan vos necesitas entonces más apoyo más apoyo para que se vea conocer tu trabajo pues si quiero ir o sea también le conviene a en eso o sea pues de manera te va nos recorrimos 84 días en frontera vos crees que Rogelio Rivas te hubiera aguantado 84 días allá pero mira perdón por la por la comparación no se trata de comparar personas sino temas que todo funciones pero vaya te voy a comparar la O10 la O10 base otra que tenemos de esta me encontré una ¿se acuerda cuando hicieron esta? esa es va déjame aquí gracias esto se lo sigo manteniendo ahí ahí se la dejo gracias nuevamente la ropa que se le dio a N y a la primera dama y los dos chalecos que le conseguí a usted esos sí son de donación el caballero eso sí pero lo de la columna no lo de la O10 lo que pasa es que lo que quiero lograr es entender bien la O10 es una cosa que no necesita publicidad es más es diferente porque es un organismo de inteligencia por eso no somos inteligentes nosotros por eso vamos a hacer publicidad ah no es que eso se maneja de diferente manera no es otra mierda o sea le hace publicidad a la mierda que eso es de seguridad pero lo otro pero ¿en qué se te pasa la publicidad? o sea ahorita no hay proyecto pero tipo eso hubiera sido bueno que estábamos monitoreando las fronteras desde el Huacorán hasta el río Paita y nos metimos hasta las rodillas y nos ataron los cocodrilos cabrón no soy yo soy yo el que doy a conocer esas cosas entonces como te digo el término asesor tal vez la gente lo asocia como asesor o sea están allí en una conferencia y se dijo que depender de consuelo le dan pues te asesora quien sea y yo me metí puta pues me metió la daga aquí ¿verdad? entonces puta no sé si para blindarlo se puede hacer una dirección o una secretaría o yo no sé que puta pero vaya adicionalmente lo que nosotros hacemos tenemos el grupo ALDAT y en el grupo ALDAT nosotros le bajamos los comentarios negativos a él si has visto los reportes que yo les he mandado hay veces que son 85 mil comentarios negativos en contra de él entonces si las redes están limpias en parte por el grupo que tenemos y eso que es un grupo pequeño porque yo hubiera pedido más personas y con ese grupo pequeño bajamos el vergo de cuentas y toda esa onda y bueno tengo un ingeniero en sistema que se contrató en enero porque antes también me tocaba a mí hacerla de hacker por decir así y este cabrón que me conseguí es muy bueno de hecho hay una dicha que se fue de la oficina en abril y ese puesto lo quería ocupar yo para otro ingeniero en sistema más si querés inteligencia política se requiere de ingeniero en sistema con poca ética y el puesto ya está autorizado en abril la dicha se fue y el puesto está ahí en una plaza de 1350 entonces lo que yo tenía planeado era subir al ingeniero que tengo actualmente a 1300 porque ahí gana 1000 y es un alterno de él que toma de puesto de él eso lo que pretendía hacer y hacer jugar con el presupuesto y meter a fumar vale porque lo que estaba se llamaba Maribel que era mi sistema se fue antes de la pandemia ya no la mierda en abril y ya no lo y ya no lo me besó y el puesto ahí está pero tal vez te puedo mandar una carta haciendo el cambio de que paso a Raúl Torres de hecho Raúl Torres con Blavimir y Fabricio todos los problemas de salud del BICRIPE puta del MINSAL a un medio de datos que los periodistas pudieron haber sacado nosotros detectamos eso a tiempo y esa es parte de seguridad nacional sí sí de seguridad obviamente eso no me ha visto publicidad para eso pero puta da cualidad de que a Maribel están haciendo el currículum por tirarse pedos y uno que de verdad está haciendo la mierda no por qué te digo hablo con franqueza también también había otro tema de con el tema de seguridad nacional de que estaban bien vulnerables con un montón de cosas servidores están pero todavía están sí es que mientras no se invierten eso no va a salir tener servidores de hace 15 años vine yo a reunirme con Blavimir la vez pasada porque ellos están a punto de comprar un servidor o sea un container con servidores que se va a tener aquí en Capres que va a alojar el RNPN salud no sé si la policía va a querer soltar su Imperium pero Imperium vos lo podés accesar y el Imperium de la PNC podés accesar cualquier mierda todo absolutamente cualquiera o sea un poquito de conocimiento y no es conveniente y hay otros proyectos está el de videovigilancia que quedó pendiente está el de los radios DMR que quedó pendiente el uniforme de la PNC yo ya lo hice con 511 de los Estados Unidos con tecnología de punta a donde tipo toda la prenda que le deja al policía lleva un chip RFID y cuando se lo descargas los chips se los asignas a tal ONI botas cinchos todo lleva el RFID la ONI es que si ese uniforme termina en manos equivocadas en organizaciones criminales o terroristas maras pandillas etc vos escaneas el uniforme y ves a quienes pertenecen entonces si un puto no lo ha reportado ¿por qué? no solo eso también esa idea te ayuda yo vi una presentación de eso yo creo que también todo esto ah bueno que la pandemia cambió no yo sé eh vi una presentación que hicieron que te determinaba ahí vos hacías un militar en real o cuántos elementos de la policía tenía no pues sí a mí ¿por qué? es es vos chip yo chip ahorita como te pongo ahí en la carta no tengo acceso al inventario de la policía ni de la fuerza armada es más ni había esa chica sabe cuánto tiene la de pistolas o algo así para poder ver algo de la policía no sé si sabes que solo cuenta con cuatro helicópteros y de los cuatro helicópteros solo uno funciona sí y irónicamente hay una avioneta tiene la policía pero la que está tirada no es así que funciona el que está tirado es un H1 un Huey ajá que la silla lo donó y para levantarlo vino carabinero y me dijo ayúdame entonces le dije mandame las piezas para ver si yo puedo conseguir eso un Huecera gringa irónicamente a la par está el hangar del CNR y el CNR tiene un avión una avioneta que no ha sido utilizada por un verbo de año y es un CESNA 310 que hablando con él yo le dije mira este 310 que si se lo invierte lo podemos sacar le dije no invertirle que se vaya a hacer mierda no sé qué va vergón vendelo que se venda lo que valga y vale así es como está 1.2 millones de dólares el CNR ya no necesita avionetas porque vienen los drones y con los drones hace milagros para levantamiento de topografía y toda esa catástrofe ese avión se puede vender en 1.2 millones y se puede comprar por lo menos 3 helicópteros Robinson R44 que valen 2.2 millones de dólares y equipaje a la policía entre otras cosas pues yo no estoy diciendo onda onda que puta traigamos lo más paloma lo paloma son ese avión el CNR si se sigue pudriendo más ahí va a ver el menos cada día y un CESNA es un 310 perdón se puede vender ahí tomando la foto y se pueden comprar 3 helicópteros R44 tenemos 4 R44 y de los R44 solo uno funciona de ahí en cuestión de inteligencia no voy a no estoy hablando de la olla sino de inteligencia propia N puede ser muy chero del embajador pero eso a nivel personal vos sabes que los países tienen intereses y cuando tienen intereses se llaman aliados pero amistad es bien limitado hay un caso que se está llevando en el Southern District Attorney de Nueva York a donde Gallego está muy metido y está este fiscal de la DEA que se llama Eric Stouch lo ponen en internet y tiene una obsesión con Gallego se pudiera decir pero la mierda a mi Gallego me pela una y la mitad de la otra la cosa es que la que está encargada de inteligencia de aquí de los Estados Unidos está cuestionando el porqué de la amistad de N con Gallego preguntan que porqué si lo ha hecho socio o la está encubriendo o la está encubriendo y son acudaciones bien serias tiene fuego tiene fuego mira arriba a a a a así va a pedir a como se lo levantaron ya cuando ya no tenía pero le dieron vuelta tipo puta pero me preocupa que pero no tiene una amistad tampoco es que no es lo que lo que N ve transmite pero tiene sí una amistad pero una amistad como puta que no tiene bueno yo solo te digo hay que tener mucho cuidado en esa área de hecho para mi es bien es bien chero de yo también soy bien chero de hacha yo no sé yo igual pues el punto es que no puta es chero de tiempo de quien te puedo decir la onda es de que vaya eso le puede afectar bien bastante su imagen y segundo estamos entrando a unas elecciones donde queremos tomarnos la asamblea queremos nuevas ideas no queremos de ganas y así como fortaleció Ernesto me hizo puta no la ha dejado fácil para Mario Durán gata en la alcaldía entonces yo le dije a Mario yo te ayudo a achirajar ese huaputa y también a Rolando Castro le dije mire despedacemos ese huaputa démosle lo mismo pasa con gallegos entre gallegos más se jacta de la amistad que tiene con aquel más popularidad voto etc pues ha sido vivo durante Juan Ixaca Mauricio Funes Sánchez Serén y ahorita entonces yo te digo pero es preocuparte la parte de los gringos que ya están cuestionando que si el huaputa gallego estén así en sociedad con N o si N la está protegiendo si pero mira esa mierda a mí en lo personal igual que ok yo estoy seguro solo te lo digo yo fui uno de los operadores políticos de aquel y como tal te estoy diciendo vos sos el secretario que va a ver en campaña nosotros nos traía un reporte de la OIM un reporte de la OIM en donde estaban en los movimientos de dinero en las fuentes de la OIM en el exterior en el banco en Alemania y nosotros y como se han teniendo eso y le digo yo yo me acuerdo todavía mira cerote y le digo ¿y qué hacemos con esta mierda? nada cerote hay ejemplos que sigan buscando de cuantos vale ver ahora el problema que se pide en la OIM es que tenés un verbo de gente infiltrada y Funes tiene mano ahí a mí una vez me acusó que yo le estaba pasando información y le mandé todos mis chats de hecho le dije la última vez que contacté Funes fue porque vos me pediste el teléfono de él en Nicaragua así que la mayoría de información o desinformación porque hay un verbo de mierda que no son ciertas provienen de ahí y ahí hay que hacer una limpia y eso no a mí no me corresponde ni me quiero meter hay un verbo hay un verbo que tiene ahí pero es problema bueno si se quiere montar el centro de inteligencia política se puede o sea pero no existe ¿qué es lo que se necesita yo? mira necesito ingenieros que tengan pocos escrupulos como los que tengo ¿y con el mismo jefe como se necesita? necesitaría por lo menos dos ingenieros más o sea tengo un puesto para uno necesitaría otro más y necesitaría computadoras palomas porque lo que se hace no lo hace una loncherita como la que me llevaron a mí ¿y qué alcance sería de ello? depende de lo que querés hacer o sea querés hackear correo querés hackear facebook querés hackear ¿vale? eso es lo que se hace y de ahí también se le puede dar seguimiento pero con seguimiento ya es ya otra onda ¿y podría hacer un poquito chiquito? eso digo cuando te digo chiquito es chiquito de un par de gente ¿verdad? ¿cuántas hemos acordado de que llegan la información o sea la mierda la área técnica lo tomamos grande o sea puta pongan la mierda nada 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 ¿podemos hacer? ¿podemos hacer? ¿para cuándo lo puede hacer? la gente para allá lo que necesitaría es no si pero los materiales o sea los alargos asignados las computadoras con las especificaciones que servían pues porque puta con las loncheritas que nos dieron no hacemos nada o sea abrir 20 tabs de economía colapsan las babosadas y si se requiere en internet estamos bien aunque Fabricio nos bajó de 85 nos bajó a 50 cosas de innovación pero bueno y de ahí lo que hay ciertas cosas que mejor no ponerlas acá tipo se alquila un servidor en Holanda por decir así y de ahí se hacen los ataques o Ucrania o lo que sea aquí yo en ese sentido nunca lo he hecho yo con servidores propios siempre pagados para tener el poder de procesamiento allá en otro lado y deberían hacer las cosas así si si una factura la factura lo tuvimos un mes abajo y los de puta tuvieron que gastar plata en la plataforma nueva que tuvieron que montar por lo menos los 20 mil que se gastaron si y también se les puede saquear los correos a ellos y estar al tanto si el juez de 10 de puta vienen ciertos ataques y el de la boya tiene que estar al tanto de esa mierda entonces para anticipar a esa mierda nosotros le podemos intervenir por esa mierda a ese de puta inclusive bajarle los servidores y cagarnos en ellos pues si tuviéramos el poder de procesamiento para hacerlo además de ese pedido pero no te lo puedo mandar en físico estuviera que no hombre te venís aquí y cuando lo puedes traer la otra semana oye marco lunes lunes si el tipo el otro lunes te lo puedo traer y quiero verte más en azucambio hay un grande verde un huevello de gala y quitaron quitaron a Jesús de la voz pero la dama sigue ahí y en la fiscalía están armando un expediente de esa mierda te puedo mandar por whatsapp quien es para que a la mierda ella sigue en centros penales pero la cosa es que cuando se llegó a centros penales y con lo de azucambio deshicieron absolutamente todo entonces la mamá de Osiris empezó a ensamblar ciertos grupos de proveedores donde vos me das los tamales vos me das no sé qué vos me das no sé cuánto y siempre hay una comisión de por medio esta persona con Jesús de la voz estuvieron en ese esquema tienen conversaciones tienen un montón de cosas que la fiscalía pudiera tomar en cuenta y se empezaron a hacer de la nada un verbo pisco con pendejas así de comprar el tamale el 25 y vendérselo a centros penales el 75 y centros penales vendérselos dos pesos a los reos esa mierda el faro ya también ya tiene indicios de eso y esta pendeja que sigue en centros penales la que está soltando información a la FGR y al faro y eso es una bomba que puede ser contraproducente si la tiran antes de de elección que es un belgazo que está bien documentado y se está bien documentado bien difícil de mentir y crearon la cortina para quitarse un belgazo de ese tipo tapalomo si 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 me puede consejera no ya te lo mandé solo avisar para borrarlo de aquí que que no no si no no si si no Chimalco, es la que controla todo eso, o si no es de nada, si la mamá no dice, no, es la que, es la mera mera, la doña Alba Chimalco, es la que le está filtrando información al faro, y es la que está grabando el caso en la FGR, o por lo menos tratando de hacer el caso en la mera, en centros penales, abajo era el asistente de Jesús de la O, del que echaron por el título falso le voy a decir a mi asistente que pase, para que veamos no, fíjate que no te capto del tema, no sé nada de lo que me estás diciendo, ni lo conozco al señor decime si el señor no puede que te ayude hoy los requisitos donde nos dio el visto, bueno el secretario privado hay un montón de cosas que ya lo necesitamos de ahí otra cosa que se nos iba a autorizar era caja chica y nunca, o sea yo que se solicitó una caja chica de 1500 y fue autorizada y jamás tuvimos acceso volveme a, 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 a actualizar el texto vale, te mando, te mando a copiar esto entonces de lo, esto fue el 18 de junio si, actualizaba con fecha el 18 de junio de la, no, del año pasado le estaba diciendo al secretario de que eh, el puesto de Maribel, como quedó libre en marzo vamos a hacer una, una, una carta a donde vamos a pasar a Raúl al puesto de Maribel y al nuevo ingeniero del sistema al puesto de Raúl y va a quedar el, el ingeniero nuevo como subalterno de Raúl de allí no sé si vos sabés cuánto, cuánto va del costo de violencia en el país en el 2020 no, vos mandaste ese informe veinte, veinte, veinte punto un por ciento del PIB y tenemos un PIB actualmente del veintiséis, de veintiséis mil millones acepta la sumatoria obviamente la pandemia ha venido a favorecer eh cuando empezó, cuando yo empecé a llevar lo, lo del costo de violencia en el Sánchez Serena estuvo como en dieciséis por ciento se ha ido incrementando año por año y hoy tenemos el, el, el veinte punto un por ciento del PIB y el PIB está, está, está de veintiséis mil millones de dólares entenderás que sí, se ha reducido homicidios, etcétera, etcétera pero se han incrementado las extorsiones y se han incrementado en un gran vergo las desapariciones tenemos inteligencia de que hay varias fosas clandestinas en Apopa en un lugar que se llama Potrero y eh no es que los mares no los han dejado de matar sino que están escondiendo mejor sus víctimas entonces son cosas delicadas y yo también pedí autorización de una plaza para una econometrista para poder estar haciendo este cálculo porque este, este, este cálculo yo a ella le he pagado para que me haga los cálculos porque vaya sí, yo, yo puedo sacar ciertas mierdas pero empieza ella con, con ese de hecho no autorizaron licencia de SPSS nunca llegaron entonces esta persona si tiene licencia de SPSS yo le mando los, los delitos con eficacia le mando, le mando homicidios le mando extorsiones y todo para sacar los costos ¿verdad? entonces yo, yo pedí la, la plaza a esa persona para que esté en la oficina y pues sería bueno o sea no, 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 no era tan grande de de dos mil quinientos era la plaza de una un economista precisamente especialista en econometría entonces de mi bolsa ha salido sacar el costo de violencia del año pasado y de este entonces sale mejor tener a la persona y que esté mapeando o sea por donde se pide es necesario tener la plaza fría o yo le puedo le puedo o sea lo que pasa es que es mensualmente la cosa aquí por lo que pedimos SPSS y pedimos MapNaptive para poder hacer mapeo entonces yo a esa persona la puedo contratar así como externa también pues o sea pero con un fin mensual o sea y le puedo tal vez poner que mil quinientos pesos pues y que no esté sacando sin que esté en planilla o sea sería alguien externa y por eso por servicio profesional y que se le retenga la renta pues de ahí que más el puesto Maribel lo vamos a hacer mañana hace la carta y se lo hablamos y todo lo que también falta ahí porque más que todo son cosas como bien útiles como los mapas quizás las cosas éticas no se nos han entregado para nosotros poder seguir trabajando en lo que le corresponde a Alejandro con el tema de las plazas mandarle bueno tendría que ser dos notas diferentes verdad la de las plazas y lo de los mismos que estamos solicitando y en el tema de las plazas ya sabes qué es todo lo que se tiene que mandar el currículo sí todo todo eso bueno lo primero que se pide es la plaza cuando esté autorizada la plaza mandamos el currículum para que nos digan ok o ya quieres todo de un solo sí bueno y tenerlo todo de un solo pues o sea ya pero aquí lo único que hace es una revisión en recursos humanos que se va a ver por eso entonces no sé si también porque yo traigo las notas ¿con Elena conmejo? Elena Resinos Elena Resinos con ella tenemos que gestionar una plaza nueva de otro ingeniero ok de otro ingeniero en sistema y los equipos me imagino que con innovación vamos a terminar solicitando pero son notas diferentes notas diferentes también otra cosa que no sé si a su asistente le puedo copiar la nota ya escaneado o sea de ese deseo que se carga mucho de la correspondencia de la correspondencia entonces no sé si la puedo hacer y ¿qué más? estamos hablando de plaza el tema del ingeniero humano estamos hablando de equipo de especial potencia de gente que lo ves con innovación y estamos hablando de otro tipo más aseo una cocina ¿qué es lo que tenemos de cocina? una cocina que compramos nosotros eléctrica de dos quemadores y como 20 personas y la red es una que yo compré así chiquita y no da no da abasto y y el microondas para que nos caliente algo tenemos que ponerle como 10 minutos cada persona para que pueda calentar estamos bien tiradas las quemas tenemos como turnos para calentar porque si vamos todos ahí nos pasamos los 40 minutos de la comida o que es por lo menos uno que no funcione pero sí yo creo que uno, dos, tres dos, tres y el tibre es lo que tenemos de cocina bien moderna no minimalista que casi nos agarra todo si pero tenés en el escritor ¿verdad? no tampoco en el carro nada más en la fila de ahí de seguridad en el recinto no te preocupes porque tengo nerón y en equipo en la oficina o sea en equipo propio tengo más de 100.000 bolas ahí en cuestiones de drones cosas de radio no, no tiene alarma tiene cámaras pero ahí tengo a nerón que lo adopté hace cuatro meses y él queda libre en la noche así que le digo puta que se meta sale comido del vigilante ni siquiera pagamos vigilancia pero un servicio de me voy a mencionar una empresa no sé puta me imagino que hay Golamba Golamba de esa empresa que puta que se te mete suena la garba que te llama tibre ni siquiera tenemos teléfono fijo si ya lo solicitamos en varias ocasiones pero siempre nos dicen que tenemos que mandar una nota con algo con otra cosa ¿se debe ser una línea con claro? no, dijeron que la línea ya estaba que solo necesitáramos la compra de un equipo E1 se llamaba entonces mandé la nota nuevamente para la licenciada Doris Ramos entonces pero no lo compraron entonces no tenemos un poco teléfono no sé si en la nota le pongo todo pues vamos a tomar eso claro que es lo de la línea también no sé si sería bueno lo del sello un sello que lo respalde a Alejandro porque no tenemos tenemos un sello que dice despacho de seguridad nacional pero no es nada oficial y si se mandó la correspondencia si quiere si se mandó para que se autorizara si quiere veamos ahí gracias Ah, mira, no, ya te entendí, ya sé qué me estás diciendo, porque el puta nunca respondió a esa abogada, a ese tribunal sí, los estamos cambiando a todos pero decime, o sea, porque la idea era controlar pero decime si querés que damos algo ahí, pero te repito la idea es poner gente de muchísima confianza para que esté ya trabajando internamente, no externamente como me han dicho que ya han estado trabajando, entonces ya le estamos haciendo, creo que son dos son un presidente y dos vocales propietarios más dos vocales suplentes si no me equivoco al parecer son cinco y los modelos y los modelos Gracias. Esta es la autorización que se pidió. Gracias. 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 este y que él se ha estado utilizando entonces para que sea oficial pues quiere que te envíe esto nuevamente el diseño es bajo todo lo de polsierra y el manual de marca eso no es no 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 puede ir porque no de ahí está el 13 de agosto del año pasado para lo del econometrista que pero ya me dijiste que le puedo ofrecer 1500 y que sea mensualmente y solamente servicios profesionales que no esté directamente en planilla de ahí esto lo vamos a mandar nuevamente con la cosa que las tres notas las voy a hacer separadas las planillas perdón los cambios de plaza las nuevas autorizaciones de plaza y el equipo de cocina y el equipo más especial así que doc ya no te quito más tu tiempo y quedamos para el otro lunes donde te traigo el otro proyecto mañana voy a hacer un inventario durante la mañana para que estemos totalmente claro y ahí a ver si puedes hablar con el 01 para ver si nos pueden hacer secretaria y así estamos blindados o dirección pero de asesor no huele ni ya de tigre a la asamblea a la asamblea no hombre a la asamblea a la asamblea gracias ¿Quiere que le diga estadísticamente algo? Yo pertenezco a la comunidad de Wolfram, que es una comunidad de científicos y en la que hemos estado estudiando todo el coronavirus. Es bien improbable que se le pase la infección mediante los ojos. ¿No se pasa? O sea, si usted es positivo de COVID y usted se toca... En los ojos, no se acabe. Y se lo pasa a alguien más, se lo pasa directamente a la boca, si se pasa. Pero aunque les pronuden en la cara, no. De veras. Es el business que están haciendo. De verdad. De que yo pertenezco a la comunidad científica de Wolfram. Ya me lo pongo para esto. A donde sacamos la cepa y todo eso. Y han dicho que nos tocamos de todo. Y por los ojos no ha habido ni una, ni un caso reportado que se haya pasado mediante los ojos. A que ya no seamos caretas, Mario. No, no. Así que es aquí. Es el business que han hecho para parte. Lo que pasa es que no mandamos cosas, o sea, supuestamente en la zona. No, no se pasa. Mire, yo lo hago porque como dicen no se toque la cara. Y aquí viene tanto papel en la calle. Y esto me impide no tocarme. ¿Cómo me toco? De repente me quiero tocar... Lo que importa es... La nariz y la boca. La nariz y la boca. ¿Verdad? Lo demás es business. ¿Para qué gastemos? O sea que me hicieron gastar 12 pesos en esta careta. Oh, Dios. Yo tengo algo en cuenta. Está más difícil de suerte de esa manera. Así que... Yo por eso no uso, porque si no tengo ansioso... Ahí va a punto, ¿verdad? Que la razón es la que se puede. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se muestra de mí en la noche. Yo el que quiero mucho a ellos. Lo quiero. Hace locuras, pero sí lo quiero de loco. Es que es mi tío. Ya, es mi tío. O sea, nos adoramos hacer Silvio en la... El celular primero cuando utilizamos a ellos, pero dice que lo tenemos que ver con Sophie primero. Con el celular. Entonces, para que queden en contacto ustedes dos, tal vez, por correr el buen médico. Regálenme y yo le escribo. Ahí está. Ya le escribo. Sí, para que le escriba. Es que no tenemos como un sello que nos respalde la oficina de Alejandro. Ajá. Sí, nosotras ahorita... Como secretario privado. Que acabo de tener con el secretario privado, ahora están pidiendo el de enero. Así que, para que le mande. Ajá. Sí, mándeme. Y más que no sabemos si van a convertir eso en dirección o si van a convertir en secretariedad. No, le han dicho todo bien. Y ahorita está como unidad. Despacho. Como despacho. O sea, ahorita si está como un despacho van a tener que sacar un estudio como un... Cuatro. Igual, una consulta. Las notas, el formato para notas ustedes también tienen. Sí. Ahí solicitar el sello. El sello. La hoja membretar del despacho. Y cómo aparece, cómo está registrado, vean. Es que yo creo que no hay un documento legal que respalde el despacho. Pero eso lo diría a la cubana para ver si... Sí, que tienen. Esto te dijo de que sí, que sacar todo el tema de la papelería. Sí. Pues es ahí, pero hay que ponerle... Bueno, papelería es como un guay o mar. ¿Cómo se hace? ¿Despacho se hace? ¿Cómo se hace? ¿Despacho se hace? Si vas a la dirección o la asociación secretaria, también vamos todos. Pero no hay problema. ¿Despacho? ¿Despacho para que te hagan el arte? ¿25 pesos? No. Para que te hagan el arte y todo. ¿Despacho? ¿Ella va a dejar? ¿Ella va a dejar? ¿Ella va a dejar? ¿De verdad? ¿Qué vas a ir diciendo aquí? Mira, no sé buena onda. Y ni me fui yo. Tío, yo te voy a decir que voy a volver a ti. Así te lo digo. Y si me he metido es porque dijeron de que vale, porque no sabe qué tipo de gente que se va a meter. A José, yo lo voy a apoyar. También a Ernesto. A Luis Rodríguez y a Carlos Alvan Brook. Algunos libros. Algunos libros. Y digo, a los que, cinco horas tardar a voy a estar viendo las cosas. No, alzamos, o sea, mira, cuando el que yo me lo propuso, o sea, y yo dije, what? Y yo le dije, es broma, pero fíjate que creo que me lo dijo fregando. Yo creo que yo nunca pensé que yo iba a ser. En 01 lo que dijo, esto va a ser la orden de arreglativo. En la orden. Entonces, yo pensé que era una broma cuando yo leí a Sofía de Céptos, fíjate que el viernes empezó a capacitar. Ahorita hace poco se acaba de ir a la chica. Tranquil, tú sabes que. Ella le mandó la chacra a las 9 de la noche. A la chacra, dice. Ya no me mandaste. Mira, pero viste que bonito recuerdo a mí, estaba en quedarse. A la boca de la balón. Y sin seguridad. Con 25 mil dólares de equipo para ir a tomar video de una cancha. Y lo peor que del video, Chucos, 5 segundos de el video. No, no. Ay, no. Pero, pero sí, así que. Vieras que es así. Te vas, me vas a dejar. Sí, que no sé qué. Sí, vos te vas, que no sé. Ya, pero. ¿Qué puedo hacer? O sea, ahora que en realidad las cosas se den como se deben dar. Mira, tienes que llevarlo un poquito cortito. Vale, si me toca, yo no voy a dejarlo apoyando. Tienes que llevarlo un poquito corto, pero no es mal elemento. Hay que llevarlo. Vale, ¿por qué? Sofía mismo, como usted, por los elementos del partido que ellos usan en el video. No, no, pero yo te digo, no sé llevarlo por ti. No es mal elemento. Yo lo voy a apoyar y te vas a dar una. Y ya. Ya ves, vales a diputados. Mira, ahora que las cosas se den. Bueno, ya. Ya. Sí, váyase. Está bien. Gracias, pero yo te la veo mañana. Te lo voy a decir. Jamás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.